¿Qué tal amigos? Pues en este primer capítulo vamos a preguntarnos por qué los seres humanos queremos vivir para siempre. Y yo sostengo en este capítulo que pues es un anhelo importante, mucho más de lo que quisiéramos admitir. Entonces estamos revisando el libro Al hombre cristiano del siglo XXI. Yo soy el autor. Mi nombre es Guillermo Estefani Monarres. Y en este primer capítulo pues me gusta mucho pensar en antes de plantearme un desarrollo más amplio acerca de una respuesta. ¿Cuál es el origen de las palabras que utilizamos? Entonces me gusta mucho en este libro sobre todo hago el esfuerzo de buscar los significados de las palabras en hebreo, en griego, también en español, inglés, que son lenguas que fueron cambiando con el paso del tiempo, pero me parece que son como de un origen más primario las palabras que forman más la raíz de lo que se quería decir y que con el paso del tiempo, con las modas o con el uso cultural, pues a veces van cambiando de significado. En los textos hebreos se refieren a una vida como nefesh, nepesh es de un ser viviente con un cuerpo que respira o que tiene aliento. Obviamente sabemos que hay ya seres anaeróbicos que se consideran vivos conforme a las definiciones de ciencia, pero en general entendemos que los seres que respiran pues contienen esta energía vital y al menos los seres humanos no hay registros de seres humanos que puedan estar más de 30 minutos sin respirar. Entonces para nosotros los seres humanos la vida depende de que respiremos y también en los textos judíos o hebreos se menciona en la ley que Dios le mostró a Moisés, le dice que la vida está en la sangre. Entonces por eso también nosotros entendemos que si perdemos dos terceros partes de nuestra sangre, pues dejaremos de vivir también. Eso también lo sabemos que es necesario que nuestra sangre circule por nuestro cuerpo para que se garantice que podamos vivir, respirar y la sangre. Pero es muy distinto este tipo de vida que podemos compartir con las bestias, con los toros, con los caballos, a los conceptos que nosotros tratamos de caracterizar. Por ejemplo, nosotros en español usamos la palabra vida que proviene del latín vita, que a la vez se origina de alguna manera de su raíz indoeuropea, que es wei, que significa vivir tal cual. Y utilizamos desde el griego el tipo de vida, que es este tipo de vida del que estamos hablando, que es el parecido al de una bestia, al de un animal. Y cuando ya en la conversación decimos esta es mi vida, es cuando ya hablamos de carácter. Y a veces los griegos utilizaban los términos psique, que significa aliento vital o corazón, cuando ya nos referimos más al tema del alma, que es el que nos da nuestras características que nos separan de otras personas, de otros seres humanos. También en tiempos modernos le llamamos vida a un producto que tiene un determinado ciclo de vida, o por ejemplo, o la vida de un motor, decimos. Pero cuando ya hablamos de la manera en la que las personas conducen su vida, se utilizaba el término peripateo, que significa tal cual caminar. Pero los griegos tienen un término que es de la raíz sao, que es el que utilizamos para hablar, por ejemplo, de los zoológicos o de la zootecnia. Es aquello corpóreo que experimenta el regalo de la vida. Pero lo que es muy notable es que mientras leemos las escrituras cristianas, se hace referencia a Jesús y Pablo de una vida eterna en este mismo sentido de sao, que es la vida zoe. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo una vida eterna, pues no nos habla de alguna metáfora o de algún concepto filosófico. Nos está diciendo que la misma tipo de vida que experimentas aquí, que te diferencia de otros animales, pues es la misma vida que vas a experimentar. Sin embargo, con la distinción de que va a tener esta característica de eterno. Entonces, luego ya me puse a pensar cuál es el tema este de la eternidad. Si es una característica de todos los seres humanos que queremos ser recordados para siempre y que por eso construimos empresas o la gente se deja hacer estatuas o a todo le queremos poner nuestro nombre. Nos tomamos fotografías pensando que alguien más nos va a recordar más allá de nuestra segunda o tercera generación o por alguna hazaña que tratemos de hacer para ser recordados o la gente que se pasa todo el tiempo acumulando, tratando de acumular riquezas para ser queridos por sus por sus seres más cercanos. Entonces, no necesariamente que con el paso del tiempo vayan a apreciarlo o que nos vayan a recordar. Entonces, estaríamos pensando veo en un tipo de vida que se prolongue más allá de la muerte y no necesariamente en una vida que sea longeva. O sea, claro que hay compañías en este momento que están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para alargar la vida de los seres humanos. Y se cree que se pueden encontrar las maneras de alterar la genética para que las células no se desgasten con el paso del tiempo y que tengamos vidas longevas como las que nos señalan las escrituras que había antes del diluvio. Que vivían las personas que vivían varios siglos. Sin embargo, todas estas personas, pues muchos, según los relatos de las escrituras, fallecieron, la inmensa mayoría fallecieron en la gran inundación que se llama comúnmente diluvio. Y Noé, que era un hombre justo, también sus hijos vivieron varios siglos con vidas muy longevas. Pero a partir de ahí, las personas ya tenemos registros que viven 120 años, a lo máximo. Pero todas estas vidas, aunque estén longevas, pues llegan a la muerte. Y nosotros no nos estamos refiriendo a una vida que en griego le llamarían macro cronios, macro cronios, o sea, largo tiempo. Si no, estamos hablando de, en hebreo el término es olam, en griego es ayon y ayonios. Es, digamos, el equivalente a nuestras palabras infinito o eterno, que no tienen un límite observable. Por ejemplo, para este tipo de cosas que no tienen límite observable, los griegos utilizaban la palabra avisos como de abismo, abusos. Entonces, pero es lo mismo para nosotros, o sea, como nosotros no entendemos qué significa lo eterno o lo infinito y de todas maneras queremos hablar de ello, pues entonces utilizamos precisamente lo que no es finito, lo que no tiene límites, ilimitado. Y es lo mismo, o sea, por eso anteponen el prefijo a en griego para hablar de aquello que tiene más allá, o sea, esta característica de eternidad. Y yo lo demuestro es que, pues, no es una fantasía lo del ser humano de pensar en lo eterno, porque lo podemos ver en los números. Podemos un número dividirlo entre un número más grande y, por ejemplo, uno sobre diez, pues es diez por ciento, ¿no? Y uno sobre cien es uno por ciento y uno sobre mil es punto uno por ciento. Entonces, si dividiéramos cualquier número entre un número grande que puede irse hasta el infinito, el siguiente número, el resultado es un número muy pequeño, infinitamente pequeño. Y no existe, ya nosotros para tranquilizar nuestra mente decimos tiende a cero o es prácticamente cero, pero podría hacerse esta cuenta con el número más grande posible y no encontraríamos que termina. O sea, es infinito hacia lo más pequeño y de igual manera, si contamos uno, dos, diez, cien, mil, diez mil, pues siempre pudiéramos encontrar un número más allá. Entonces nos puede abrumar y incluso si yo aquí pongo el libro, si dedicáramos toda una planta nuclear o toda la energía nuclear del sol para alimentar una computadora que contara el número más grande, es muy probable que se acabara la energía de ese sol antes de que la computadora llegara al número más grande, porque ese es el tema del infinito que existe en nuestra realidad. Es algo que podemos percibir, pero no lo podemos abrazar, entonces esto esto, esto nos puede causar a los seres humanos, pues ansiedad, no ver que existe algo que está más allá de nuestro alcance, que lo podemos percibir, pero pero que pues a la hora de ver nuestra realidad, pues sabemos que somos polvo y que nos vamos a morir. Entonces, como yo me pongo a pensar, ok, por este momento pongamos una pausa y reflexionemos cómo sería, concediendo que pudiéramos tener acceso a esta vida eterna, qué características tendría. Entonces, si como empezamos dijimos que la vida estaba en la sangre, entonces tendríamos que tener una sangre que no decae, que no esté hecha necesariamente de los átomos de este mundo que decaen con el paso del tiempo, sino es una sangre que puede seguir circulando por nuestro cuerpo, pero que no decae. Entonces, si colocáramos esta sangre que tiene estas características de eternidad, pues posiblemente estallaría nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo sí está hecho de células que mueren constantemente y que nuestro sistema inmunológico vuelve a renovar constantemente y envejecen. Pero en este nuevo tipo tendríamos que pasar por un proceso de reinicio, donde digamos, si esta sangre y esta vida eterna fuera un software, pues no cabe en esta versión del hardware. Tendríamos que reiniciarlo, tendríamos que a lo mejor destruir ese cuerpo para poder instalar esta información nueva en un cuerpo que sí pueda soportar una sangre con características de eternidad. Entonces, imagínate que lo logramos, que hay un mecanismo, una manera de colocar todo este software en un cuerpo, pero que ya no, que sigue manteniendo estas características que tenemos de dos piernas, dos brazos, una cabeza. Pero si insertamos esto en un cuerpo que no decae, pues ya no tendríamos quizás estos sesgos cognitivos, o sea, ya no podríamos conocer mejor nuestros sentidos estarían más amplios. Entonces, podríamos conocer todo el espectro de la luz y podríamos escuchar todos los sonidos y nada más prestando la atención a donde quisiéramos que prestarla. Pero tendríamos un cuerpo que no se enferma, que no tiene achaques, que no necesita lentes, ni sillas de ruedas, ni aparatos ortopédicos. Este es un cuerpo que no experimenta ansiedades, ni odio, ni preocupaciones, no experimentaría hambre. Entonces significa que no necesitarías, a lo mejor sí necesitarías comercio, pero no necesitarías dinero, no te presionaría nada de hambre para poder seguir viviendo. Sería una vida muy agradable, intrínsecamente, muy placentera, porque podrías tú seleccionar con tus sentidos qué es lo que sí quieres experimentar y qué es lo que no quieres. Yo creo que un cuerpo sin confusiones y sin enfermedades, pues nos permitiría estar siempre despiertos o alertas para usar todos nuestros sentidos y distinguir o comprender todo tipo de sustancias. Y no habría manera de que nos engañaran, porque podríamos percibir todos los tonos. La gente no tendría incentivos para decir mentiras si tuviéramos un cuerpo así, a menos que fuera el incentivo del propio egoísmo, como sabemos que nos explica las escrituras acerca de Adán y Eva. Ahora, no sería un cuerpo omnipresente porque no somos Dios, tendríamos un cuerpo limitado. De manera que si quisiéramos recorrer distancias, de todas maneras tendríamos que caminar, pero no nos cansaríamos. ¿Qué otra cosa incluiría una vida eterna, una vida que no decae con el paso del tiempo? Pues podríamos probar de todo tipo de productos abundantes de todos los árboles o de todas las plantas. Nos podríamos vivir con todas las combinaciones de temperatura, lugares muy calientes, muy fríos. Podríamos probar todo tipo de minerales sin que nos envenenaran. Quizás ya no tendríamos la necesidad de replicarnos porque ya no hay muerte y ya no habría que multiplicarnos. Y probablemente seguiríamos formando comunidades, probablemente seguiríamos buscando a nuestros amigos. Nada más que ya que no haya maldad, ni codicia, ni necesidad de luchar por recursos, pues no habría necesidades de guerra, ni traiciones. Ni habría ningún tipo de motivación o necesidad de cometerle maldad a nadie. Y como nadie comete atropellos ni engaños, pues no habría injusticias. No envejecería nuestro cuerpo. Probablemente podríamos con nuestra voluntad escoger nuestra apariencia. Sería un poco extraño porque pues no habría vanidad. Entonces no habría necesidades de tener modas, sino que cada quien buscaría expresarse como es. No habría temor a la crítica porque pues no sería algo que nuestra humanidad eterna tuviera incentivos para hacerlo. Pero entonces la pregunta es sería aburridos en una vida eterna donde no hubiera chismes, donde no hubiera calumnias, donde no hubiera ganas de molestar a nadie. Yo pienso que no sostengo que algunos estarían muy ocupados visitando a sus abuelos o a sus bisabuelos o a sus ancestros. Y algunos estuvieran muy ocupados buscando hacer amistades de otra naturaleza con otras personas. Y algunos estarían de viaje explorando esa esa tierra. Imagínate si tuvieras un cuerpo indestructible, pues podrías ir y acercarte a un sol sin que te quemara y podrías viajar por el espacio sin necesidad de respirar oxígeno. Entonces probablemente comprenderíamos muchas cosas acerca de cómo funciona la materia y algunos estarían desarrollando tecnología. Algunos podrían a lo mejor modificarla con el pensamiento. Eso creo que ya se sale un poco de lo que significaría porque seríamos seres limitados todavía. No seríamos seres omnipresentes, insisto, sino que tendríamos cuerpos que nos limitaran y que nos ayudaran a determinar nuestras características. Entonces yo creo que no habría aburrimiento. Habría gente que a lo mejor dedicara tiempo a componer música, a expresarse sus ideas. Habría mucho que platicar con mucha gente de todo tipo. Pues aunque pasara el tiempo, no envejecerías. A lo mejor tendría otras características el tiempo diferente al que experimentamos ahora. Y yo creo que sí seguiría habiendo trabajo. Quizás habría gente que se dedicara a plantar jardines o nadar entre tiburones o calamares y ballenas. Quizá no sin cansarte, pero de todas maneras quisieras disfrutar de un sueño o de descansar. Aunque bueno, si no te cansas, ¿cómo podrías descansar, no? Pero a lo mejor simplemente no hacer nada también se sentiría placentero. Y creo que habría mucha curiosidad y alegría con cuerpos indestructibles. Y yo lo que trato de decir aquí es que las combinaciones y las posibilidades de interacciones entre una comunidad compleja con cuerpos indestructibles, pues son muchísimas. Entonces yo creo que el tema del aburrimiento lo podríamos descartar. Y tampoco quiero enumerar todas las posibilidades, solamente estamos haciendo un ejercicio de fe. De qué pasaría si las personas que tú que estás escuchando este podcast y yo tuviéramos cuerpos indestructibles. Entonces, ¿cómo sería esa vida? Y finalmente lo que quiero concluir es, si pudiéramos nosotros contar del uno al infinito, pues qué tortura sería que no pudiéramos acceder a ese infinito, ¿no? Si pudiéramos visualizar cómo es una vida eterna o una vida con un cuerpo indestructible, pues sería una crueldad o una maldad que no tuviéramos manera de acceder a él. Pero si es algo que se puede acceder, ahora la pregunta es, si es algo que está a la mano, ¿por qué no lo tenemos ya? ¿O qué es lo que nos está impidiendo alcanzarlo? Entonces, si es lógico que podamos percibir el infinito, también debería ser lógico que pudiéramos acceder a él. Y entonces, ¿cuánto costaría? ¿O quiénes serían los únicos privilegiados que pudieran alcanzarlo? ¿No? Si se tratara de un elixir o un alimento o un líquido, ¿dónde podría estar disponible en esta realidad? ¿Cuál sería el secreto para acceder a esta vida eterna? ¿Qué nos impide acceder a esta vida eterna? Entonces, pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo.